Muy buenas a todos, mi nombre es Emanuel En esta ocasión les traigo un video de Halo Combat Evolved para la PC Y pues nada, este video es para... Para decirles que voy a estar jugando Halo Reach en cuanto esté disponible A Halo Reach se la va a unir mi hermano Y pues esperemos que les guste, Halo Reach es nuestro juego favorito de Halo Lo jugamos desde que salió y nos invertimos bastante horas nalgas a ese juego Entonces ya el estar en PC y tener todas las características de una PC 60 FPS o más, 1080p, 4K, teclado de ratón, todas esas cosas que... Disculpen, que en PC se disfrutan Otra cosa estoy enfermo, por eso se me escuchó una voz de sota Por eso decidí hacer este video para aprovechar que ahora si tengo voz de locutor Y ya suena un poco más interesante ¿Qué otra cosa? Bueno pues, de momento la información que tenemos hasta ahorita no es mucha Este video se está grabando antes del E3 Estamos esperando el E3 para poder saber más La verdad es que lo anunciaron y cuando lo anunciaron todos Fue el sueño gamer... Ups... Fue el sueño gamer de todos Seguir Halo en la PC Chromeport bastante bien Y no solo eso, tener el Master Shift Collection con Halo Reach Halo Reach Si al principio fue un poco... Disculpe Si al principio fue un poco odiado O pues, estaba todo mundo escéptico Resultó ser un muy, muy buen juego de Halo El último de Bungie La historia está muy buena, me encantó Eso quería decir Tan buena está que Star Wars le copió con Rogue One Básicamente la misma historia Y terminan prácticamente igual Y nada, entonces eso vendría siendo Nuestras expectativas de poder jugar Halo Primero Reach Porque van a sacar primero Halo Reach en PC Los van a ir sacando por orden cronológico Eso se me hizo una muy buena idea Que sea por orden cronológico Y que así mínimo se puedan probar cada juego por separado Y no les pase la... La aberración de lanzamiento que les pasó con el Master Shift Collection Cuando salió en Xbox En 2014 Esperemos que ya lo puedan pulir bastante Y muestra de eso es de que Ya lleva bastante retrasándose Lo anunciaron y parecía que las betas iban a iniciar en abril No se hizo en abril Pasó mayo tampoco Y ahora en junio pues estamos ansiosos Por poder jugar Otra cosa que estamos pensando hacer es Vamos a armar una computadora para que mi hermano se pueda unir Estamos viendo cuáles son los requisitos mínimos para jugar Halo Al menos Halo Reach Que como es uno de los últimos que salió Yo creo que es de los que más ha de exigir O de pedir de recursos No se que tanto pida O que tanto no Eso está por verse Y también otra cosa que Que podría hacer es que En la caja de comentarios Comenten que es lo que quieren que subamos primero Contenido multijugador de jugador con jugador Teroteo O la campaña Nosotros estamos muy entusiastados por volver a jugar la campaña otra vez Y es de las cosas que tenemos planeado hacer desde el principio Pero si ustedes quieren ver algo más Con gusto aquí Háganoslo saber Y ya nos daremos el tiempo para mostrarlo también Bueno pues eso ha sido todo por este video corto Disfruten mucho el E3 Y que tengan un excelente día Hasta la próxima